vaya atención por favor también atención 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 ahora sí vamos a comenzar con las pistas sapo paul ponga atención ya listos ok ok deis y aplauso ayer y aplauso fuerte fuerte ayer y aplauso o dale aplauso o dale aplauso ayer y aplauso quítense la venda ajá papayito que la conoce por los guados no se la conoce por los aguados pero hasta ahora tuya ya estaba si no te pierde el tico es que el tupito tuyo te la llama rapidito no es que no es que por hacerse la sino que él decía de que no que yo la primera y que no sé qué no lo chistoso prueba que llega y toca aquí y me toca aquí entonces tocó aquí de la primera la licra dijo y este como que es pasmado dando vueltas ahora una ronda de mujeres busconas hasta el mejor cazador se le van las presas y se lo fregaron bien y el diablo tiene la ventaja no las cabales aquí solamente que la mexicana lo vamos a hacer el diablo puede perder porque la mexicana es inconfundible para hombres sin camisas sin cadenas sin accesorios sin zapatos mujeres por favor los que ya salieron amargan a las mujeres ya saben doble para evitar que ven hombre con una sola hoy solo coja tu fito te dice es bola tuviste ahí un buen rato doble las mujeres esta es la mía y que no quiere ganar el premio 25 dólares para cada una de las parejas ganadoras pero el que haga trampa de ahora en adelante escuchen el que haga trampa de ahora en adelante que saque un pujito una risa que el hombre le puya las costillas o alguien quedan descalificados automáticamente cuando uno la tocaba porque ya se reía así pero ya aguantó este lo iba a echar todo a perder este chistín armado hay dinero para retos para premios hay dinero para retos ve ahí por favor apúrense apúrense que no hay tiempo el sol no nos va a dar tiempo si llamar llévesela llévesela la niña la niña la niña falta la niña falta la niña y grabó los pedos de allá y grabó los pedos de allá y quién era cambia calzoneta a botearlo con alguien no con el tico con el tico cambien con el tico ropa calzoneta pero yo le voy a tocar yo sentí que el puro ha volado chepe cambia calzoneta sapo cambia con alguien pantalón o algo así tiene que cambiar usted me dice un reto cuánto cuánto cien y carla elías con la escena de cincuenta son cincuenta lo de carla elías carla elías apoyando un superchat ah ok eran ciertos entonces esto es de parte de carla elías que mandó para una cena pero lo vamos a ocupar para este reto veinticinco y veinticinco para el ganador la pareja ganadora ¿cuál segundo lugar? ¿cuál segundo lugar? aquí no hay segundo lugar papá ¿uno solo? sí uno solo para que lleva el mexicano está pidiendo segundo lugar ya estamos listos ¿cómo lo vas a confundir? ese tiene que cambiarse tiene que cambiarse ¿cambiado cómo voy? cambiada cambiada tiene que cambiarse sin camisa también dijimos no le gusta andar sin camisa ya lo vio no le gusta andar sin camisa ya lo vio porque así estaba tapada se le miran los pezones estaba así y sin camisa así estaba ay es que las pezones anda de silencio 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 vayas con esa quedate ya anda calzoneta ¡epa! así quedate gran calzoneta gran calzoneta qué onda qué onda no fregué igualito a un Giovanni ay como que voy a ir al baño voy a escuchar el chambre están desesperadas dicen ya están desesperadas ya están desesperadas con el soco ya se tendrían que perderlo shhh vaya ah 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 la niña está triste que se quedó ahí está ahí está ahí está que me va a ventar pues ahí está me va a ventar apure de cama apure de cama ah 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 yo también yo siento el nerviosismo ah ah yo la nariz no por dos yo ni sé qué dicen hay que perder el tiempo señor y hay que perder el tiempo y ¿quién más falta? apure de esa tía gata ay sí 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 cama ya cama ya ya que dice que el cuarto el cuarto el tiempo sí yo también yo yo no hay que perder el tiempo dice ahí baja que no 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 la nariz de verdad es que dos nos pusieron a nosotros es que a los bichos los pusieron dos y a mí me pusieron dos también yo ni respirar puedo con esto y yo de verdad ni miraba nada con solo uno ni yo yo los ojos llevo acá ok chicas listas hasta la cama yo otra vez estaba ya le gritábamos y nada ya chicas ya 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 vamos 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 escuchen mi voz escuchen mi voz mire escuchen mi voz que yo la guio mi voz mire escuchen mi voz yo la guio escuchen mi voz si ya 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 escuchen mi voz venga venga el puente aquí está el puente vamos escuchen mi voz escuchen mi voz escuchen mi voz no le van a hacer caso no le hicieron caso escuchen mi voz escuchen mi voz me viene aquí atrás ילa mcx A traer el teléfono, por favor. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Quién está aquí? No, yo me siento nerviosa ahorita. ¿Quién es esto? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde ando? ¡Aquí está la orillita! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para atrás! ¡Ay, Dios mío! 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 Yo creo que vamos a cambiar de un calamaría ahí. ¡Jajaja! ¡Que hagan dos! Me está picando, tída en un año pequeño. ¡Oh, Dios mío! ¡No por eso usamos eso!